y representante de la ONG Puente. ¿Cómo estás, Yuli? Gracias por el tiempo, muy amable. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes por el espacio, como siempre, para difundir este tipo de noticias. Yuli, comentanos un poquito, Sergio Benita te habla, ¿de qué se trata esta propuesta que están haciendo? Sergio, te comento. Bueno, la coalición es la propulsora desde un inicio de lo que es el Proyecto de la Protección de Datos Personales y participó, obviamente, muy activamente en el proyecto original que se encuentra actualmente en el Congreso en Estudio. Si bien fue presentado por legisladores, digamos que fue puesto en manos de ellos por la coalición que hizo un largo trabajo de años, de años literalmente, como tres años, de lograr un consenso medianamente, digamos, podríamos decir consenso entre varios sectores de la sociedad, los principales involucrados, y presenta este proyecto original que es el que está en estudio en el Congreso. Y bueno, con el paso del tiempo, esto fue tres años atrás, en el año 2021, se procede a hacer una pequeña revisión otra vez del proyecto, e incluso se tuvo un acercamiento al MITIC para poder ver, explorar la posibilidad de determinar finalmente el órgano de aplicación de la ley, porque ese era un aspecto que no estaba estipulado en el proyecto original, no está. Entonces, se trabajó en ese acercamiento para plantear un esquema donde el MITIC actúe como órgano de aplicación y realmente ese es un trabajo que luego lo tomó, o sea, la aposta la toma el MITIC y nos dice como coalición nosotros estamos interesados, pero no tenemos todavía una postura definida en ese punto y queda un poco ahí en manos del Ejecutivo terminar de definir ciertos aspectos del proyecto de ley, ¿verdad? porque obviamente hace a una cuestión de organización institucional, de estructura orgánica que ya no depende de la coalición, ¿verdad? Y bueno, esa definición todavía no llegó, pero tenemos noticias de que ellos también van a traer una versión donde van a sentar esa postura en esos aspectos más finos, digamos, pero la coalición lo que hace es presentar ya lo que como coalición logramos actualizar en este periodo de tiempo que transcurrió desde aquella primera versión, ¿verdad? Sin perjuicio, como te digo, de que si el Ejecutivo plantea un modelo nos sentemos también como coalición, que somos los principales interesados en que este proyecto salga a impulsar esa propuesta y hacer todo el cabildeo que haga falta para lograr finalmente una ley. Finalmente, una ley es lo que va a salir, ¿verdad? De quién es la versión o cuál es la que se tome ya no escapa de nuestro control. Sí, pero bueno, aquí queríamos conocer un poquito, en el fondo, ¿cómo afectaría, por ejemplo, el manejo de nuestros datos? Hoy día hay muy poca difusión, no conozco yo por lo menos una campaña de concientización, por ejemplo, sobre el uso, la recopilación de nuestros datos. Te hablo a nivel Paraguay, entonces, este proyecto que ustedes presentan, ¿cómo afectaría estos datos que se están manejando de esta manera, Yulia? Bueno, el proyecto va a marcar un antes y un después en el tratamiento de datos personales en Paraguay. ¿Por qué? Porque si bien el derecho existe a nivel constitucional, está la protección dada a través de otros derechos, no está expresamente dicho en la Constitución, protección de datos personales, pero sí está el derecho a la intimidad, está el derecho de preservar el honor, la reputación, el derecho a la libertad mismo, entonces, el derecho está, pero no estaba legislado, no estaban establecidos los mecanismos que efectivamente realicen una protección a nivel práctico del derecho, ¿verdad? Entonces, esta ley lo que hace es eso, crea un sistema de protección donde tenemos actores como la sociedad civil o el sector privado empresarial que ya tienen acciones y responsabilidades proactivas, ¿verdad? O sea, ya te dice la ley, mira, estas medidas tenés que tomar y luego, si una persona siente que sus derechos fueron tratados indebidamente, se establecen los mecanismos legales para que ese tratamiento indebido se trunque y las personas en última instancia ya, a lo que no queremos llegar, pero, por supuesto, la ley también establece, sea responsable y sancionada por un tratamiento indebido de datos. Entonces, crea un sistema integral de protección, pero me gustaría resaltar que, como bien vos decías, no existe un sistema hoy en día, ¿verdad? Es prácticamente nulo el conocimiento que tenemos como sociedad sobre cómo se protegen los derechos y todas estas acciones. Entonces, la ley, con mucha prudencia, al menos el proyecto presentado, deja un tiempo para su implementación de por lo menos dos años. Yo no te puedo decir si eso de repente aumente o no en la versión que finalmente se sancione, pero por lo menos dos años nosotros pedimos ya como coalición de que se tenga como un periodo donde la ley no entre todavía con toda su fuerza a regir, sino que se utilice ese tiempo para que con una ley ya existente y sancionada todas las partes puedan tomar las medidas para ponerse a punto, ¿verdad? para ajustar sus sistemas, sus modelos de negocio, lo que sea, que hoy no se adecua a la ley y van a tener ese tiempo para adecuarse, ¿verdad? Entonces, eso es un tiempo importante para generar conciencia, enseñar, informar, capacitar y estar listos para que luego de dos años o el tiempo que se establezca, la ley no sea un garrote, ni mucho menos, sino que simplemente sea el derecho consagrado y protegido legalmente, ¿verdad? Ahora, es importante también mencionar como antecedente dos cuestiones que yo veo ahí, Julie, que me parece que son claves, que son, por ejemplo, el caso este de la gran filtración de datos que se dio de la propia Policía Nacional y también esto que mucha gente reclamaba respecto a los datos biométricos que se pedían en la expo. Respecto a esto último, yo suelo leer mucho lo que pasa en países como China, por ejemplo, que tienen un sistema de control facial de datos que es muy funcional al sistema de partido único que se tiene en ese país. ¿Con este tipo de cosas avanzamos hacia ese norte, Julie? Y yo creo que no, ¿verdad? O sea, yo no diría que estamos avanzando hacia eso. Yo creo más bien que al no existir justamente esta ley, las empresas, bueno, hablo del caso de las empresas en el caso de la Expo, ¿verdad? No, la policía sería, te puedo hablar después, ¿verdad? Pero respecto a ese caso en particular, que habrá otros, muchos otros, y sabemos que hay, ¿verdad? No, no es el único caso donde una empresa toma datos personales, hay seguros médicos, hay hospitales, privados. Digamos que hay varios actores hoy en día sacando provecho de la facilidad que es catastrar clientes, usuarios, pacientes, lo que sea, pero yo no sé si lo hacen con una intención así como vos decís de gran hermano y de alianza con el gobierno ni cosas así, sino que simplemente se aprovechan de las herramientas disponibles, del avance en la tecnología, de la capacidad de procesamiento de datos para mejorar sus modelos de negocio. Y como no existe de parte del Estado una ley que les diga hasta acá podés llegar, bueno, entonces ellos avanzan, ¿verdad? No quiero decir ni que sea con malas intenciones, sino que no hay, no hay un norte, un, digamos, un sistema que les limite y les diga hasta aquí podés llegar y desde aquí en adelante ya el derecho de la persona es más fuerte que tu modelo de negocio, ¿verdad? Pero por eso es tan importante la ley, porque a veces podemos estar haciendo un tratamiento inmedido sin tener absolutamente ninguna intención de vulnerar el derecho de las personas, pero por desconocimiento de lo que es este derecho lo están haciendo, ¿verdad? Yo no digo que haya sido así el caso de la EXPO, ¿verdad? Porque ahí hay que entrar a evaluar muchas cosas, de por ahí si su sistema cumple ciertos estándares ni siquiera estaban vulnerando derechos, pero de buenas a primeras la recolección masiva de datos, sin que la persona a la que se le piden sus datos sepa para qué, con qué finalidad, cuánto tiempo mis datos van a estar ahí, de qué forma vas a usar mis datos, qué mecanismos dispongo para pedirte que esos datos se me traigan a vista, para pedirte que yo pueda ver qué hiciste con mis datos. Ese tipo de cosas son las que hacen al derecho a la protección. Y si eso no está, entonces parecería que es un tratamiento que puede resultar sin una finalidad proporcional y otros principios involucrados, ¿verdad? Chuli, una última de mi parte, antes de irnos al corte. ¿Ya realizaron el cabildeo? ¿Van a tener votos? ¿Ya tienen más o menos los números? Porque al final se reduce también a eso, ¿no? No, vos sabés que no, Sergio. Esa parte no estamos muy activamente haciendo porque justamente esta ley se mandó un poco a un stand-by y ahora fue que un diputado dijo que en ocho días quieren tratar y bueno, ahí fue que dijimos como coalición presentemos algo como coalición para que haya sobre la mesa al menos una versión actualizada, sin perjuicio de que puedan, como te dije al inicio, venir otras versiones y nos encantaría que vengan otras versiones que también hagan notar la importancia de que esta ley sea sancionada, ¿verdad? Pero no, no tenemos todavía ese mapeo a nivel de política, digamos. Pero esperemos que... Porque ese es el punto central, ¿verdad? El neurálgico al final, porque esto es una cuestión de números, ¿verdad? Y nosotros hemos conversado ya varias veces aquí y fuera del micrófono también, la necesidad de reglamentar esto es lo más valioso que hay los datos, más valioso que el petróleo, más valioso que todo lo que te puedes imaginar y que no esté regularizado en nuestro país, no esté reglamentado, que sea como en las películas del viejo oeste donde no hay reglas, no hay nada, es realmente preocupante. Te toman fotos, datos biométricos, huellas dactilares y después se ven las filtraciones de las bases de datos o se venden las bases de datos con información porque se venden bases de datos así, pero con una tranquilidad y una impunidad total en nuestro país. Sí, eso es lastimosamente una realidad y como vos bien decís todo, es consecuencia de no tener un marco legal. Lastimosamente, a veces, sin una ley, conductas que aún sabiendo que son anticúricas, parecería que recién cuando está la ley y vos te enterás que es anticúrico. Es así, ¿verdad?, lastimosamente porque ¿quién podría decir que es legal vender una base de datos? Pero al no haber una ley que sancione formalmente, la gente lo sigue haciendo, ¿verdad?, impunemente, como bien decís. Y sí, realmente por eso es la razón de ser de esta coalición es nada más que eso, ¿verdad? Somos un grupo de organizaciones, de personas que podemos visualizar esa problemática, esa desprotección existente y que ponemos nuestro grano de arena para que esto realmente acabe y podamos contar con un sistema que involucre no solo al Estado, sino a toda la sociedad, como te decía, es un sistema que todos, absolutamente todos, vamos a formar parte y juntos protejamos este bien tan valioso como lo señalaba, ¿verdad? Julia, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Sergio. 1140 AM Central Radio.